El chofer ni bien escucha este apedreo que termina impactando las esquirlas de la ventanilla, al lado derecho, en la parte posterior de la unidad de colectivos número 16. Claro, dice, bueno, van a tener que bajarse ustedes, quedaban dos pasajeros, y la idea principal fue dirigirse a la comisaria decimocuarta para poder realizar la denuncia correspondiente. Pero, ¿la primera vez que le pasa a esto? No, 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 ya he tenido eventos anteriores de este tipo. ¿Usted venía por Avenida Uranga, en cercanías del rulo del túnel, en sentido oeste-este? Sí, venía pasando el rulo del túnel, cuando siento una explosión, lo primero que hago es mirar por los vidrios retrovisores y veo un pasajero que se toma la cara y automáticamente me tiro al costado y a tratar de darle asistencia. Y bueno, ahí bajé los pasajeros que me quedaban y... ¿Cuántos eran, decía? Tres con el lesionado. Que justo venía por el lado de Ventanilla y le impacta la piedra. Claro, él venía en el lado enfrente, pero las esquirlas al explotar llegaron hasta la cara del lado enfrente. Se han esparcido las fastillas, ¿no?, del vidrio y claro, le han lastimado uno de los ojos, decía usted, en principio. Sí, en principio llegó la ambulancia y se lo llevaron al Hospital San Martín porque le habían entrado esquirlas en el ojo. ¿Qué expresaba? No, dolor, molestias y ardor en los dos ojos, pero más en el lado derecho. ¿Ya el colectivo estaba aquí estacionado frente a Comisaría XIV cuando se hace presente la ambulancia o cómo fue? Sí, 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 ya estábamos acá. Yo lo primero que hice venía a la comisaría y pedí asistencia a la comisaría. Ellos llamaron a la ambulancia y esperamos acá unos minutos hasta que llegó. Gracias. 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 Gracias.